¿Qué es la hermana Elsa? La hermana quedó entonces ahora con la tripa rota, se puede decir. Y la hermana, en vez de salir bien, salió fue peor del hospital. Cuando ella recibió la oración por el pañuelo ungido, entonces dice ella misma que sintió un alivio muy grande. Ella tenía la barriga más grande porque a ella le pusieron un aparato adentro para presionarle la tripa para que no se le saliera la materia fecal. Y a ella se le rebajó la barriga que tenía después de la oración con el pañuelo ungido de mi pastor principal. Oró el hermano pastor David y la barriga se le deshinchó. Y ya no siente sino un pequeño dolor, dice ella, un hilito de dolor. Pero yo digo que el pequeño dolor es esa cosita que le pusieron allá para presionarle la tripa, para que no se salga la materia fecal. Porque ella dice que se siente bien y los hijos también dicen, no, mi mamá ya está bien. Entonces ese es el testimonio de las maravillas que Dios ha hecho. Estamos esperando que Dios le saque ese aparatico que le pusieron allá adentro. Que yo creo que ese es el que le hace doler, el pequeño dolor que ella siente. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos de la iglesia mamí. Ese es el gran testimonio de nuestro Padre Dios, respaldado por nuestro pastor principal. En el espacio principal, colaboración del pañuelo por el pastor David. El Señor les bendiga y les guarde.